Soy la doctora Sandra Luisa Rangel Estrada, responsable del Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales Invitro. El 8 de diciembre se conmemora cada año el Día de la Nochebuena con el lema de México para el Mundo. La Nochebuena o Cuetla Xochitl en Nahuatl es una especie endémica de México y es el símbolo de la Navidad. En este laboratorio contamos con el resguardo de algunos materiales de Nochebuena, que son parte del programa de mejoramiento genético de Nochebuena del campo experimental Zacatepec. Contamos con materiales del banco de germoplasma, genotipos avanzados y variedades como alondra y rubí. INIFAB, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.